Oh, oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh, oh, we're in trouble ¿Qué haces con chándulas? Ah, mira, es una mi-foy, es una cuchara sonora ¿Qué se llama? Hola ¿Te hablo luego? Bueno ¿Alguna vez que le había dicho los pedacitos de kimchi? Que había una aplicación que se llama WhatsApp Es esta Tú aquí puedes hacer amigos de Corea solamente o de todo el mundo Si le doy yo aquí, Corea, solo me va a mostrar gente de Corea Entonces si están, digamos, en la misma ciudad, pues ya se pueden ver juntos y así Pueden ya ser amigos en la vida real O pueden solamente videochatear porque es video y por mensaje de texto Ah, perfecto O sea, por ejemplo, voy de viaje y no sé, digamos, voy a Francia Por ejemplo, en Paria, cuando estábamos ahí la usé Entonces conocí a unas personas que vivían ahí Ah, ok, qué padre O sea, de donde tú estés, o si tú quieres O si no, por ejemplo, desde ahorita yo podría conocer a gente del país Exacto Gratis tú puedes ver gente del lugar del país en donde tú estás O global o una mezcla Claro, o sea, digamos, ya en el global puedo ver a gente de Francia, de México De México, de China Sí, de todos lados Ah, ok, perfecto Ah, sí, déjame acá Ah, sí, déjame acá Ah, sí, déjame acá Let's get my friend Let's get your son Yeah Hola Hey How are you? How are you? Good, good Hi Hey Hola Nice to meet you How are you? Good, how are you? Good, where are you now? I'm in Seoul You're in Seoul? Ah, me, me in Seoul too Are you playing guitar? Ah, yeah, of course I'm a musician Reception is bad, so I should move somewhere Yeah Wow, that body's so good Thank you Okay, see you very soon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!